Él es muy querido. Él es encantador. Él es papá. ¿Qué? Tu hermano sería capaz de dejarte aquí, ¿no? ¿O sí? Es que viene la carta. Te mando un beso desde L.A. ¿Qué quiere decir L.A.? La alberca, ¿no? Este 30 de agosto. Una pequeña le enseñará a ser papá. He's the bravest guy on Earth. Instructions not included. Solo en Cines 30 de agosto. Clasificado PG-13.